Apenas el pasado 15 de enero, te contamos que la querida Edith González, reapareció en la pantalla chica, en el programa hoy, después. Después, de nueve años de haberse ido de Televisa evento que causó revuelo en el medio artístico, pues sus seguidores y compañeros nunca imaginaron que su regreso sería por la puerta grande, pero no conforme con su llegada al matutino más. Importante, Edith hizo una tremenda, grosería a sus anfitrionas, y es que resulta que la protagonista de telenovelas agradeció a TV Azteca su trabajo, pero sobre todo a Ricardo Salinas pese a que las anfitrionas quisieron pasar desapercibido el incómodo momento, pero... En redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de recalcar el asunto.